Yona Mangiafico, directora del SIC de Baviera, con las actividades de verano. Un año más, gracias a la Intendente Patricia Lizárraga, seguimos gestionando estas clases de actividades para los chicos. La verdad que trabajamos de lunes a viernes, los niños tienen su complemento y tienen diversas actividades para que ellos puedan disfrutar y elegir qué es lo que más les gusta hacer. Esperando de que se sigan sumando los jóvenes, también algunos papás que acompañan a los niños y que colaboran junto con nosotros. Trabajamos con un grupo de mujeres también, que son de la mesa de gestión local, ya que esta gestión se hizo a través de la Intendencia y acompañan también la gente del Ministerio. Así que es un trabajo comunitario y social importante en lo que es el SIC de Nueva Baviera. Primero, darle las gracias a todos los papás que siguen confiando un año más en nosotros. Pedirles que se acerquen, que se sumen a esta actividad que es muy linda. Es una actividad en familia, es una actividad para los niños, para que puedan disfrutar juntos con ellos este verano y tengan una propuesta nueva para realizar. Y bueno, que acá todos estamos en familia, muy contentos y alegres por toda la actividad y más trabajando para los niños, ¿no? Que es tan importante brindarles un espacio para que ellos se puedan desarrollar, para que puedan disfrutar y para que no estén en las calles en estas vacaciones. A mí me ha tocado lo que es el área de deporte. Lo que nosotros buscamos en lo que es en los juegos es hacer que los niños, además, bueno, de divertirse, compartir, y de pasarla bien y tener la oportunidad de aprender un deporte es que aprendan lo que serían los modales, ¿sí? Lo que sería la colaboración entre compañeros, ayudarse entre uno y otro. Y bueno, tenemos muchas ideas, además, digamos, de que si ellos... O sea, la idea de esto es que además de que vengan a compartir, ¿sí? Es que ellos vengan y se lleven algo bueno, ¿sí? Se lleven un aprendizaje, se lleven un amigo, que es lo más importante. Lo bueno es que estamos todos, todos nos conocemos, ¿sí? Y ellos se llevan, además del cariño de nosotros, se llevan un montón de cosas. Y es buenísimo que puedan participar. Así que los invitamos a todos para que puedan venir. Por el municipio que soñamos. Patricia Lizarraga, Intendente. Juan Manzur Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán.